Hemos oído decir estos días al concejal de mantenimiento David Muñoz que habían vaciado las fuentes a causa del COVID. Nos gustaría que nos explicase cuál es la relación entre una cosa y la otra o que no tomase por tonta a la ciudadanía. Y también nos han dicho que lo han hecho para limpiarlo. Se puede observar en un momento cuál es la limpieza que ha hecho el Ayuntamiento de Móstoles. Esta es una de las muchísimas fuentes ornamentales de nuestro municipio que están paradas, vaciadas, acumulando suciedad y deteriorándose. Por desgracia no son solo las fuentes ornamentales lo que está abandonado en la ciudad, sino también los parques. Cinco meses después de Filomena, lo vimos en el Parque Natural del Soto ayer o ya estamos en Eliana. Y bueno, pues se puede ver fácilmente cuál es el estado con más de 30 grados centígrados y el riesgo de incendios que supone y el estado de las praderas. Absolutamente lamentable. Es generalizado en todo el parque, no es en una zona del mismo. Como podéis ver, la desidia y el abandono se han convertido en la norma habitual en el gobierno municipal de Noelia Pose. Le volvemos a pedir que haga su trabajo, que se encargue de que las fuentes ornamentales funcionen, que se encargue de que cinco meses después los parques estén en condiciones, que se encargue de que la gestión más básica de los asuntos de las mostoleñas y mostoleños sean tratados con soluciones. Lo volveremos a decir en el Pleno Municipal del próximo mes de mayo. Hace falta un gobierno municipal que haga su trabajo.